En toda mi vida quise bailar, siempre, bailando con la vida es mejor, siempre, como la cabeza por el cielo yo quisiera hoy volar, como las hojas por el viento yo quisiera hoy bailar. El desafío es bailar, que me bailando puedo alcanzar, como las hojas por el viento yo quisiera hoy bailar, como las hojas por el viento yo quisiera hoy bailar, como las hojas por el viento yo quisiera hoy bailar. ¡Gracias! 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 ¡Como muertes, yo con quien quieras! ¡Así comenzamos la fiesta de la final España de esta segunda temporada! ¡Gol! ¡Señores!